No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella Sufriendo por esa mujer Sufriendo por esa mujer No puedo seguir No puedo seguir Sufriendo por esa mujer Sufriendo por esa mujer Sufriendo por esa mujer No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo hasta olvidar, tengo hasta olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo hasta olvidar, tengo hasta olvidarme de ella ¡Adiós! 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 Quiero que escuchas muy, 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 muy. ¡Vamos a ver, señorita! Ok, vamos a ver. Uno. Dos. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3...